Por desgracia estamos ante un partido popular, el partido popular de Alberto Núñez Feijó y del señor Moreno Bonilla, que están decididos a vulnerar la legalidad. Creo que los demócratas tenemos un mandato principal, que es respetar la legalidad por encima de todo. En la actualidad el señor Feijó está dispuesto a abundar en este crimen ecológico que estamos viviendo, es así. El partido popular aboga por profundizar en el crimen ecológico y desde luego nosotros lo que creemos y hacemos un llamamiento es que el partido popular, el señor Feijó y el señor Moreno Bonilla, deben de hacer algo que me gusta hacer especialmente. Y es que tiene que dialogar. Hago un llamamiento a que el partido popular se siente a dialogar con los sectores afectados y esto es las asociaciones ecologistas, es la ciencia, son los agricultores y son las agricultoras. El modelo productivo que está en juego es el gobierno de España y por supuesto es la Comisión Europea. Y solamente desde el diálogo se pueden encontrar soluciones al grave problema que tenemos en la actualidad.